bienvenidos a caminantes camino nos encontramos con titus burjara en clave espiritual de la astrología musulmana según ibna arabi capítulo 1 la obra escrita del mayor maestro sufí muijdin ibna arabi incluye ciertas consideraciones acerca de la astrología que permiten vislumbrar como esta ciencia que no ha llegado al occidente moderno más que en una forma fragmentaria y reducida a algunas de sus aplicaciones más contingentes podía relacionarse con unos principios metafísicos luego dependientes de un conocimiento que se basta a sí mismo la astrología tal como fue difundida en la edad media en la civilización cristiana y en la islámica y como subsiste todavía en ciertos países árabes debe su forma al hermetismo alejandrino no es pues ni islámica ni cristiana en su esencia y por lo demás no podría encontrar un lugar en la perspectiva religiosa de las tradiciones monoteístas dado que esta perspectiva insiste en la responsabilidad del individuo ante su creador y por esto evita todo lo que podría velar esta relación por la consideración de causas intermedias no obstante si la astrología ha podido ser integrada en el esoterismo cristiano y en el musulmán es porque perpetuaba transmitida por el hermetismo ciertos aspectos de un simbolismo muy primordial la penetración contemplativa del ambiente cósmico y la identificación espontánea de las apariencias constantes y rítmicas del mundo sensible con sus prototipos eternos corresponde en efecto a una mentalidad todavía primitiva en el sentido propio y positivo de este término esta primordialidad implícita del simbolismo astrológico se aviva en contacto con la espiritualidad directa y universal de un esoterismo vivo como se ilumina el centelleo de una piedra preciosa cuando se expone a los rayos de una luz mohidín im naravi engasta a los datos de la astrología hermética en el edificio de su cosmología que resume mediante un esquema de esferas concéntricas tomando como punto de partida y como término de comparación el sistema geocéntrico del mundo planetario tal como lo concebía la astrología medieval la polarización subjetiva de este sistema queremos decir el hecho de que la posición terrestre del ser humano sirva de punto fijo con el que se relacionarán todos los movimientos de los astros simboliza aquí el papel central del hombre en el conjunto cósmico del que el hombre es como el resultado y el centro de gravedad esta perspectiva simbólica no depende naturalmente de la realidad puramente física o espacial la única que contempla la astronomía moderna del mundo de los astros al ser el sistema geocéntrico conforme a la realidad tal como se presenta inmediatamente a los ojos del hombre posee en sí misma toda la coherencia lógica que un conjunto de conocimientos debe tener para poder construir una ciencia exacta el descubrimiento del sistema heliocéntrico que corresponde a un desarrollo posible y homogéneo pero muy particular del conocimiento empírico del mundo sensible evidentemente nunca podría aprobar nada contra la posición central del ser humano en el cosmos pero la posibilidad de concebir el mundo planetario como si se contemplara desde una posición no humana e incluso como si se pudiera hacer abstracción de la existencia del ser humano cuya conciencia sigue siendo sin embargo el contingente de todas estas concepciones había producido un desequilibrio intelectual que demuestra bien que una extensión artificial del conocimiento empírico tiene algo de anormal y que intelectualmente no es solo indiferente sino incluso perjudicial nota del autor los errores científicos debido a una subjetividad colectiva por ejemplo la del género humano y los seres terrestres en general cuando ven el sol evolucionar alrededor de la tierra manifiestan un simbolismo verdadero y por consiguiente verdades que son evidentemente independientes de los simples hechos que las transmiten de un modo completamente provisional la experiencia subjetiva como lo que acabamos de mencionar a título de ejemplo no tiene con toda evidencia nada de fortuito es legítimo en el hombre admitir que la tierra es plana ya que lo es empíricamente por el contrario es perfectamente inútil saber que es redonda ya que este saber no atañe nada al simbolismo de las apariencias sino que lo destruye inútilmente y lo reemplaza por otro que no puede expresar más que las mismas verdades a la vez que presenta el inconveniente de ser contrario a la experiencia humana inmediata y general el conocimiento de los hechos por sí mismos no tiene fuera de las aplicaciones científicas interesadas ningún valor dicho de otro modo o bien se sitúa en la verdad absoluta y entonces los hechos ya no son nada o bien se sitúa en el terreno de los hechos y entonces se está de todos modos en la ignorancia aparte de esto hay que decir además que la destrucción del simbolismo natural e inmediato de los hechos tales como la forma plana de la tierra o el movimiento circular del sol acarrea graves inconvenientes para la civilización en que se produce como lo demuestran hasta la saciedad del ejemplo de la civilización occidental frijos schwamm fatalité et progresse en études traditionelles fin de la nota el descubrimiento del heliocentrismo tuvo efectos semejantes a los de ciertas divulgaciones de esoterismo aquí pensamos sobre todo en estas inversiones de punto de vista que son propias de la especulación esotérica nota del autor hay indicios que permiten suponer que los pitagóricos ya conocían el sistema heliocéntrico no se excluye el que este conocimiento se haya conservado siempre y que el descubrimiento de copérnico no sea en realidad más que una simple divulgación como muchos otros descubrimientos del renacimiento el mismo copérnico se refiere por lo demás en el prefacio dirigido al papa paulo tercero de su libro fundamental sobre las órbitas de los cuerpos celestes a icetas de siracusa y a ciertas citas de plutarco icetas era pitagórico pues bien aristóteles en su libro del cielo dice que los filósofos itálicos a los que se llama pitagóricos no son de un parecer contrario al de la mayoría de los físicos pues afirman que el centro del mundo está ocupado por el fuego mientras que la tierra que es una de las estrellas se mueve en círculo alrededor de este centro provocando así el día y la noche aristarco de samos astrónomo en alejandría hacia el 250 antes de cristo enseñó igualmente el sistema heliocéntrico asimismo al viruni el célebre compilador musulmán de las tradiciones hindúes refiere que ciertos sabios de la india sostuvieron que la tierra giraba alrededor del sol fin de la nota la confrontación de los símbolos respectivos del sistema geocéntrico y heliocéntrico demuestra muy bien lo que es tal inversión en efecto el hecho de que el sol fuente de la luz de los planetas sea igualmente el polo que rige sus movimientos implica como toda cosa existente un símbolo evidente y representa en realidad siempre desde el punto simbólico y espiritual un punto de vista complementario del de la astronomía geocéntrica nota del autor lo que hace inconciliables los dos sistemas no es evidentemente su lado óptico sino la teoría sobre la gravitación muy din ibn arabi engloba de cierto modo la verdad esencial del heliocentrismo en su edificio cosmológico sino la teoría sobre la gravitación vinculada al sistema heliocéntrico fin de la nota muy din ibn arabi engloba de cierto modo la verdad esencial del heliocentrismo en su edificio cosmológico como tolomeo y como toda la edad media asigna al sol que compara al polo y al corazón del mundo una posición central en la jerarquía de las esferas celestes y ello contando un mismo número de cielos superiores y de cielos inferiores al cielo del sol no obstante amplía el sistema de tolomeo subrayando además esta asimetría de las esferas en relación con la del sol según su sistema cosmológico que proviene probablemente del sufí andaluz y mazarrá el sol no sólo se encuentra en medio de los seis planetas conocidos estando marte júpiter y saturno más alejados de la tierra que el sol y venus mercurio y la luna más cercanos sino que más del cielo de saturno se sitúan todavía la bóveda del cielo de las estrellas fijas la del cielo no estrellado y las dos esferas supremas del pedestal divino y del trono divino esferas concéntricas del éter el aire el agua y la tierra así se reparten siete grados por cada lado de la esfera del sol simbolizando el trono divino de la síntesis de todo el cosmos y siendo el centro de la tierra a la vez el resultado inferior y el centro de fijación ni qué decir tiene que entre todas las esferas de esta jerarquía sólo las esferas planetarias y las de las estrellas fijas corresponden tales cuáles son a la experiencia sensible aunque no haya que considerarlas sólo desde este punto de vista en cuanto a las esferas sublunares del éter que no significa aquí la quinta esencia sino el medio cósmico en el que se reabsorbe el fuego el aire y el agua hay que ver en ellas una jerarquía teórica que sigue los grados de densidad más bien que unas esferas espaciales por lo que se refiere a las esferas supremas del pedestal y el trono divinos el primero contiene los cielos y la tierra y el segundo lo engloba todo su forma de esferas es puramente simbólica y en suma indican el paso de la astronomía a la cosmología integral y metafísica nota del autor es lo que enseña el corán según una frase del profeta el mundo está contenido en el pedestal divino y este en el trono como un anillo en un molde de tierra fin de la nota su forma de esferas es puramente simbólica y en suma indican el paso de la astronomía a la cosmología integral y metafísica nota del autor en ciertos esquemas simbólicos del sheikh al-akfar se encuentran otras esferas mayores que la del trono al ser este simbolismo naturalmente susceptible de una mayor o menor extensión sin embargo la jerarquía que acabamos de enumerar representa en sí misma un conjunto completo ya que el trono divino engloba toda la manifestación es lo que enseña mohidin ibn arabi conforme al corán en las revelaciones de la meca en otros escritos hablará de toda una jerarquía de diferentes tronos que constituyen los principales grados de la existencia aformal fin de la nota el cielo sin estrellas que es un vacío y que por esto ya no es ni siquiera espacial sino que más bien indica el fin del espacio indica también por eso mismo la discontinuidad entre lo formal y lo informal esto parece en efecto una nada desde el punto de vista de lo formal así como lo principial parece una nada desde el punto de vista de lo manifestado se comprenderá que este paso del punto de vista astronómico al punto de vista cosmológico o metafísico no tiene nada de arbitrario la distinción entre un cielo visible y un cielo que escapa a nuestra vista es real aún cuando su aplicación no sea más que simbólica y lo invisible se convierte aquí espontáneamente en lo trascendente conforme el simbolismo oriental se llama expresamente el mundo invisible a las esferas de la manifestación informal el trono y el pedestal significando la palabra gai todo lo que está fuera del alcance de nuestra vista lo que muestra bien esta correspondencia simbólica entre lo invisible y lo trascendente el pedestal sobre el que están colocados los pies de aquel que se sienta en el trono representa la primavera polarización o determinación distintiva con vistas a la manifestación formal determinación que implica una afirmación y una negación a las que corresponden en el libro revelado el mandato y la prohibición el cielo sin estrellas es también el cielo de las doce torres o signos del zodíaco estos no son pues idénticos a las doce constelaciones zodiacales contenidas en el cielo de las estrellas fijas sino que representan unas determinaciones virtuales del espacio celeste y no se diferencian más que en relación con las estaciones o mansiones planetarias proyectadas sobre el cielo de las estrellas fijas hay ahí un punto muy importante para la comprensión de la astrología árabe y occidental más adelante volveremos sobre él la cosmología tradicional no estable diferencia explícita entre los cielos planetarios en su realidad corpórea y sensible y lo que les corresponde en el orden sutil pues el símbolo se identifica esencialmente a la cosa simbolizada y sólo hay motivos para establecer una distinción entre uno y otro allí donde esta distinción pueda establecerse de hecho y como consecuencia el aspecto derivado pueda ser tomado separadamente por el todo como ocurre cuando la forma corpórea de un ser viviente se toma por el ser entero ahora bien en el caso de los ritmos planetarios pues son ellos los que constituyen los diferentes cielos esta distinción no puede establecerse más que por la aplicación teórica de concepciones mecánicas extrañas a la mentalidad contemplativa de las civilizaciones tradicionales nota del autor así los indios de la américa del norte que no hacen teorías sobre la electricidad pueden ver en el relámpago el poder mismo del pájaro del trueno que es el espíritu divino en la manifestación macro cósmica hay incluso casos en los que la percusión del relámpago confiere poderes espirituales lo que no sería posible entre europeos que tienen el hábito de separar mentalmente las formas sensibles de sus arquetipos sobrenaturales fin de la nota las esferas planetarias son pues a la vez partes del mundo corpóreo y grados del mundo sutil el cielo sin estrellas que es el límite extremo del mundo sensible abarca simbólicamente todo el estado humano el sheikh al akbar sitúa en efecto los estados paradisíacos entre el cielo de las estrellas fijas y el cielo sin estrellas o cielo de las torres zodiacales los paraísos superiores tocan por así decirlo la existencia a formal aunque quedan circunscriptos por la forma sutil del ser humano nota del autor se trata de la definición cosmológica de los estados paradisíacos y no de su simbolismo explícito que hace que sus descripciones puedan ser transpuestas a los grados más altos de la existencia e incluso al ser puro ya que el lenguaje sufi se habla de un paraíso de la esencia fin de la nota el cielo de las torres zodiacales es pues en relación con el ser humano integral el lugar de los arquetipos lo que se sitúa más allá del cielo de las estrellas fijas entre este y el cielo sin estrellas se mantienen la duración pura mientras que lo que está por debajo del cielo de las estrellas fijas está sometido a la generación y la corrupción puede parecer extraño que se identifique la esfera del cielo supremo que es el premium móvil con el mundo incorruptible cuando el movimiento evoluciona necesariamente en el tiempo pero lo que hay que tener en cuenta aquí es que la revolución del cielo mayor al ser ella misma la medida fundamental del tiempo según la cual se mide cualquier otro movimiento no podría ser ella misma susceptible de medida temporal lo que corresponde a la indiferenciación de la duración pura así como los movimientos concéntricos de los astros se diferencian en el orden de su dependencia sucesiva así la condición temporal se precisa y se contrae en cierto modo en la medida en que interfiere en la condición espacial y por analogía las diferentes esferas del mundo planetario o más exactamente los ritmos de sus revoluciones que se escaloran a partir de los límites indefinibles del espacio hasta el medio terrestre pueden considerarse como otros tantos grados sucesivos de la contracción temporal nota del autor por esta razón la jerarquía astrológica de los cielos planetarios sitúa a mercurio entre venus y la tierra pues mercurio se mueve más rápidamente que venus y aunque venus esté más cerca de la tierra y mercurio más cerca del sol fin de la nota y final de la lectura de este capítulo muchas gracias por acompañar hasta acá nos damos próxima cita para encontrarnos a leer el capítulo segundo un gran abrazo gracias por acompañar el capítulo